Empezamos aquí al centro, por favor. ¡Acentro! ¡En este lado, por favor! ¡A su derecho, por favor! ¡Acentro! ¡A este! ¡A otro, a centro! ¡A esta! ¡Y en el lado! ¡Y en el lado! ¡De celular, no está adelante! ¡Gracias, hasta el lado! ¡Eso! ¡Eso! ¡Adelante! ¡A cuatro, chicos! ¡Acentro! ¡Acentro! ¡Acentro, por favor! ¡Acentro! 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 ¡Acentro, por la izquierda! ¡Aquí, a la izquierda, por favor! ¡Derecha! ¡Aquí, a la izquierda, por favor! ¡Suscríbete aquí! ¡Basta, por favor! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!